Desde Etex, buscamos inspirar nuevas maneras de vivir, trascendiendo diferentes culturas y lugares para solventar el refugio, una necesidad básica imprescindible. Sabemos que nuestro trabajo va más allá de producir los mejores materiales para la construcción, porque una casa es mucho más que paredes y techo. Es un refugio para la familia, un hogar donde se construyen sueños, se forjan lazos y se comparten experiencias únicas. Una casa empieza a ser un hogar cuando todos se encuentran ahí para celebrar grandes momentos, acompañarse en las dificultades y crecer juntos en un país lleno de oportunidades. Mi esposa todavía no se la cree, mis hijos también, muy felices, porque la casa, que vamos a tener una casa nueva. Espero ver un cambio total en mi casa, o sea, como, wow, que no desfallezcan en los sueños que tiene. Que no paren de luchar día tras día. Trabajen con amor en esta empresa, que valoren esta empresa, que es una empresa muy buena y ellos lo saben. Que los sueños se hacen realidad, que hay que lucharla, nunca desfallecer. En Etex nos motiva a transformar hogares, comenzando por nuestros colaboradores. Por eso, el programa Mi Hogar es Etex busca mejorar su calidad de vida, con la ayuda de un grupo de voluntarios de la misma organización, y el respaldo de calidad e innovación de la experiencia probada de más de 50 años en el mercado, el alto conocimiento de los sistemas y materiales para la construcción en seco y los múltiples beneficios de los productos. Mi casa se encontraba en unas condiciones no muy habitables. Me dieron tejas de la fábrica Esquinco, me hicieron dos muros, masillaron, pintaron. Hubo un cambio total, porque el techo se enojaba. Mi familia y yo particularmente nos sentimos muy agradecidos por la forma como el grupo Etex mejoró mi hábitat, la parte donde yo vivo actualmente. Nos preocupamos por atender situaciones de necesidad y ayudar a muchas personas en momentos difíciles, como aportando casas desde la frontera de Venezuela hasta la zona donde se sufrió el terremoto en Ecuador. Ser parte de la familia Etex significa creer en una empresa que ha transformado el arte de crear y construir con altos estándares, sin olvidar el cuidado de las personas y el medio ambiente, siempre asegurando el presente y comprometidos con el futuro. Por eso, nuestro motor son los colaboradores que con su trabajo nos ayudan a construir un mejor país e inspirando mejores formas de vivir. Ahí estoy muy contenta, estoy esperando que ya termine para en diciembre que ya esté listo, ya tenga un diciembre como agradable, que sea diferente al que hemos pasado mis hijos. Mi hija dice que ella quiere las paredes que estén lisas. Entonces es algo que me da mucha alegría, que se le va a cumplir sus sueños de tener sus paredes lisas y no va a estar con esos rústicos. Muy agradecida con el grupo Etex. Mil y mil y mil gracias. O sea, sí estoy sin palabras con lo que veo. En Etex descubrimos el mundo de la construcción para hacerlo cada día mejor.